María Núñez de Cuchoquesera, Quispillacta, Ayacucho, describe su vida como un jardín, en el que se encuentran diferentes flores. María Núñez ve en sí misma una comunidad de flores, no solamente un individuo solo. María dibujó este jardín y ahora lo describe. María Núñez de Cuchoquesera, Quispillacta, El mundo diverso en el que un niño en los Andes del Perú es criado está vivo. Los Apus, los cerros sagrados, la Pachamama, la Madre Tierra, la Mamacocha, la Laguna Madre, la Mamayaco, la Madre Tierra, los Puquios, los Ojos del Lago, los Rumiencantos, las Piedras Sagradas, y el Chicchi, el Granizo, están en constante conversación con los habitantes de los Andes, se crían los unos con los otros en comunidad. No existe separación entre humanos y naturaleza. Los humanos crían a la naturaleza y la naturaleza cría a los humanos. Llega, la grandeza, La Madre Tierra, workoutización y la Haja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los niños y las niñas participan en el sistema de autoridades, en las fiestas agropastoriles y en los rituales que realizan sus pueblos de acuerdo al ciclo de siembras y cosechas. Aprenden sobre la vida agrícola, artesanal y la vida comunal. Es decir, poniendo en juego el cuerpo, las sensaciones y las emociones. Tienen una relación directa, vivencial y no intelectual con las cosas. No, 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 no. No, 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 no. Porque de mi details siempre Wheel. Los ganzos son las culturas. Las culturas son los que se producen. Se ha producido el color. Aseguramos cada uno de los colos. Si no, no, no. En la comunidad de Chukihuarcaya, las autoridades tradicionales son los Taita Embarados. Ellos están compuestos por 14 comuneros, alcalde vara o dulce, tres alcaldes campos, tres regidores y siete alguaciles. Estos últimos son niños. Todos ellos, en señal de autoridad, llevan varas o varillas de madera de chonta, yoque, níspero, etc., de acuerdo a las jerarquías. Las varas de chonta se utilizan desde tiempos pre-incas. Estas autoridades son responsables de mantener el respeto, cariño e intensa conversación de los seres humanos con sus deidades y la naturaleza, especialmente durante los rituales y las fiestas comunales. Las plantas son los que se encuentran en la vida. Las plantas son los que se encuentran en la vida. pero yo no tengo nada más que la gente se ha llevado a la gente. Pero cuando hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Porque yo no sé, hay que ver, 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 hay que ver. ¿Cómo, Arik? En el suñay, a los niños se les entregan sus animalitos, para que se encariñen con ellos. Los niños se convierten en un animalito y los animalitos en sus padres.